Con las sensibles bajas de Oberto, Delfino y Leiva, la selección argentina de basquetbol se prepara para el debut en el periodo olímpico. Será hoy desde las 18 horas por la pantalla de la televisión pública ante Paraguay, desde La Feliz, el informe de Maximiliano Staiman. Con un marco imponente en las localidades casi agotadas y unos shows que prometen no envidiarles nada a los de la NBA, el torneo Fibaméricas arranca en La Feliz. 45 días de trabajo de obra y más de 90 días de organización. Llegamos a término con los últimos montajes hoy a las 4 de la mañana para que la televisación mundial sea de las mejores, pero logramos tener, me parece, uno de los mejores torneos en la historia del deporte en Argentina. El seleccionado argentino integra el grupo B junto a Puerto Rico, Uruguay, Panamá y Paraguay. El rival en el debut este martes desde las 18 horas será el combinado guaraní. Logramos hacer una inversión para lo que es el piso deportivo y todas las asistencias de más de 3 millones y medio de pesos en obra visible. Una serie de equipos deportivos que le van a quedar al municipio, que le van a quedar a Mar del Plata, al país, para que todos los deportes que quieran transformarse en un gran evento acá puedan hacerlo de la mejor manera. Estaba atrasada la infraestructura deportiva del polideportivo. Pudimos ponerla dentro de los estándares internacionales y en eso llegamos. Los dos equipos finalistas clasifican directamente a los Juegos Olímpicos de Londres 2012, mientras que los que queden entre la posición tercera y quinta tendrán una nueva oportunidad más en el Preolímpico Mundial a disputarse el año que viene. Se habla de una fiesta inaugural histórica, esperemos que así lo sea. Es un evento que comprende a más de 10 países, televisado a más de 100. Tenemos solamente 300 voluntarios, más de 400 acreditados de prensa, de todo el mundo. En eso tenemos que trabajar seriamente y la fiesta inaugural tiene que ser el puntapié, porque es la imagen de la Argentina hacia el mundo, es la imagen de la provincia hacia el mundo. Y bueno, esperemos a las 5 de la tarde, junto con la pantalla de Canal 7, estar presentes. Con el encuentro dentro de República Dominicana y Cuba, ya comenzó formalmente este Preolímpico de Mar del Plata 2011. Con las cámaras de Hugo Fácil, Gustavo Penela, informó para Visión 7, Maximiliano Stein.